Los changos, morochos A mí me dicen el negro Y más negro quiero ser Porque he visto a muchas gringos Por un negro padecer El día que vos naciste Qué lindo se ha puesto el día Qué triste se ha puesto el sol Al ver que otro sol nacía El día que vos naciste Te fuiste a buscar el sol Hacia otro cielo Matando todo mi ser Alza este vuelo Hacia el cielo Tragí de mi corazón Todo un enero Que sufro la soledad Del peor invierno El sol tendría un amor De primavera Y des y todito el mar Con sol y tierra Porque tiene que salir Todo un poquito el viento Nunca jamás vivirá Donde yo cuento Te fuiste sin esperar A darte cuenta Que este amor no va a morir Con la tormenta Cuando empieces a sentir Que el pecho tiembla No estaré para apagar esa tristeza Si te dejaste llevar Por apariencia Es el corte va a empezar En la conciencia Porque tenés que salir Como si te abierto Con la calamidad También lo cuento Así ha de ser buen Familia de musiqueros Padre músico Hermano músico Así es, si mi papá Es considerado Uno de los grandes poetas Hoy que rescata Muchos valores De lo que es El hombre de campo Las cosas del acervo popular Este... Y bueno, mis hermanos La mayoría canta Este... Ninguno trabaja Como dicen Todos somos Por suerte Adeptos a la música Así que... Tengo un hermano Que nos va a acompañar esta noche Que en la guitarra Que también en su momento Cantábamos juntos Así que bueno Tenemos el... El deber de... De transmitir esto Que Dios nos dio Que es la música Que es lo que... A veces la gente Quiere decirlo Como nosotros podemos decirlo En un escenario por ejemplo Y la verdad que es una... Una alegría grande Para mi es un don Por lo menos Nosotros los artistas Somos una raza nueva Que... Nos manejamos de una manera Creemos en... En muchas otras cosas Que por ahí la gente A lo mejor... Lo puede vivir en... En un día como este Y también tenemos Una forma de vida Una forma de... De... De vivir digamos Y por eso considero Que somos una raza Entonces le puse Que soy de raza musiquera Coplero y cantor Como dice el... Y por eso es que... De ser un nombre